Abacate el tema listo, Pablo, el orden de tu voz, venga le va Una tonada acercada a la provincia de San Luis Recién, recién escranada Punta con la raíz Bien, Eduardo, el orden de tu voz, ahí lo tiene Paisaje triste, de cemento gris Que el aire se termine en la pared Tapia, abuelo y sortea, calicanto Año, oro, todo el cielo de San Luis Mi alma tiene toda esta raíz Certeza de este amor, púntalo al fin Caliente como el pan y como el vino Porque todo lo que amo sigue allí San Luis, la del chañar y el agajón San Luis, dulce paloma de mi ombro San Luis, tierno habitante en mi costado Imposible es medir cuánto te amo De Buenos Aires, ¿qué puedo decir? Si ahogaste las ganas de vivir Tal vez si al aire suelto una tonada Pueda limpiarme el cielo y no morir Qué suerte, qué suerte que ha dedicado a mí Para poder dejarles de sentir Eterno como sale el bebedero Con lágrimas que Dios deja allí San Luis, la del chañar y el agajón San Luis, dulce paloma de mi ombro San Luis, tierno habitante en mi costado Imposible es medir cuánto te amo San Luis, tierno habitante en mi costado Imposible es medir cuánto te amo San Luis, tierno habitante en mi costado San Luis, tierno habitante en mi costado Con una suerte de anticipo Ya les dije el próximo domingo Hugo, buen amor Se gustó saludarte Ven, que hace para acá Les digo Para que dices el favor Bueno, gusto saludarte Bienvenido, buenas noches Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y muchas gracias a la gente que está escuchando acá La que está presente y con tanta atención Y con el permiso de Eduardo Yo creo que esta tonada Se la tendríamos que dedicar A la señora de Huerta en Vera Que es de los palos de San Luis Para ello Muy bien Muy bien Muy bien Gracias señora No, no sé que un día como se llama No sé que es de San Luis Muy bien Vamos a ir a un emisario Para estar bien aquí en mi cama Seguir